A-Bank inaugura su nuevo centro de negocios en World Trade Center para la banca privada. Sí, el banco de todos los salvadoreños anuncia apertura de su nuevo centro de negocios, consolidando su compromiso para brindar servicios financieros excepcionales y personalizados a sus clientes. Cabe decir que en el centro de negocios A-Bank, diseñado específicamente para atender a los clientes de banca privada, ofrecerá un servicio aún más personalizado y adaptado a las necesidades financieras individuales de sus clientes, con un equipo altamente capacitado para proporcionar soluciones financieras integrales, asesoramiento experto y un servicio excepcional en el centro de negocios que ayudará a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros de manera más eficiente. La apertura de nuestro centro de negocios es un paso emocionante en el crecimiento continuo de A-Bank, que no permitirá estar más cerca y satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes de banca privada, comentó Juan Carlos Lima, director ejecutivo de A-Bank.